Si me vieras, dejarías de ser vos Seguimos aquí en 168 horas radio por FM Symphony 91.3 lo que estamos escuchando de fondo es a Niño Azul, nuestros invitados del día de hoy con el disco El Viaje del Alma, este es el tema número 1 ¿no? Perdidos, ¿es así? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, Mario Taccetti, voz y guitarra, bienvenido ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días Zona Norte Bueno, y Dani R, guitarrista, ¿cómo estás? Buen día Gracias por haber venido tan temprano, un día feriado, no es fácil, no es fácil para mí tampoco Encantados, encantados de venir Muy bien, bueno, ¿quién me cuenta un poquito qué es esto de Niño Azul? ¿Primero por qué el nombre? ¿Tiene que ver con esto de los niños índigo o es casualidad? No, no, o sea, en un primer momento hace unos 11 años cuando empezamos con la banda y empezamos a definir una estética, nos interesaba mucho el tema del hinduismo y bueno, por ciertas imágenes de Krishna y demás que en algunas partes aparecía como un Niño Azul, empezamos a utilizar esa imagen en nuestros flyers, en nuestras cosas y bueno, y yo también la tenía pegada en la guitarra Ajá Entonces un día estábamos tocando, no teníamos nombre y nos preguntaron ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? y bueno, tiré Niño Azul porque justo habíamos hecho un tema que se llamaba así y que hoy en día le cambiamos el nombre, se llama El Reino, es el último del disco Ajá Y bueno, y quedó Niño Azul y pasaron muchos años Ustedes saben, yo ayer iba averiguando, la verdad que no sabía, ayer me enteré, ¿no? que a los niños índigo, estos que son tan especiales, espirituales, se les dice así también Sí Niño Azul Sí, se las dice Niño Azul, bueno coincidió con eso y qué sé yo también, el que lo interprete para ese lado está bien Está bueno ¿Y siguen esa línea así de búsqueda espiritual como cuando arrancaron? Y nuestras… Se ríe, acá Dani se ríe Claro, en realidad como escribo yo solo las letras, Dani es la búsqueda de sonido Sí Nada, tienen que ver con etapas de la vida y qué sé yo Hoy en día sí, en realidad el mensaje en sí de la banda es ese, nunca tratamos de llevar la banda para el lado del reviente y todos esos clichés del rock and roll que también están siendo totalmente adolescentes y bueno, no son sostenibles en el tiempo ni en la vida diaria Entonces, no pero esto sinceramente con una mano en el corazón, o sea y bueno nos parecía como, aparte hoy estábamos hablando al principio fuera del aire, nuestra banda nace en el derrumbe de todo en el año 2001 y bueno ahí fue cuando dábamos nuestros primeros pasos y bueno la situación era bastante desolada, lo único que nos había quedado era el espíritu Sí, te acuerdo Entonces, bueno empezamos a construir una imagen en base a eso, no nos había… copiar digamos esquemas que venían de afuera no se condecía con la realidad que estábamos viviendo y entonces bueno surgió el tema espiritual Hoy en día quizás hay letras que tocan el tema social, político, el amor siempre como bandera y bueno, lo llevamos así Está muy bien, ¿la formación siempre fue la misma o fueron variando? Cambiaron Unos cuantos, pero ustedes dos estuvieron siempre? Sí Desde el comienzo, ¿los dos son de Torcuato? No, yo soy de Pacheco Ajá Está bien, y vos sos de… Está bien de Pacheco, yo soy de Torcuato y… Vos sos del país de Torcuato Sí, la república separatista de Torcuato La república separatista de Torcuato De Torcuato Y bueno, hemos tenido una… por suerte ¿no? hemos conseguido muchos bajistas en nuestra carrera El problema es el bajo siempre O sea, batero, le mando un saludo a Mauro si está escuchando, tenemos a Mauro Calvetti que es un excelente baterista Bateristas hemos tenido pocos, es el tercero Mauro Pero bajistas sí, hemos cambiado unos 12, 13 bajistas y creo que ya se… no sé si se agotaron, siquiera alguno estamos buscando Un llamado a la solidaridad, se pide un bajista en zona norte, preguntar por Niño Azul Preguntar por Niño Azul Y nada, tenemos muchas ganas de tocar, que se yo De hecho, tocamos todo el tiempo, o sea, en los últimos 11 años tocamos en un montón de lugares Cuando no se podía tocar en los boliches tocábamos en las escuelas, en las universidades Cuando no se podía tocar en las escuelas porque ya no había espacio, lo que sea, tocábamos en la calle, en las tiendas de ropa, en las tiendas de instrumentos Galerías Galerías Donde sea Y además cuando sucedió lo de Cro-Magnon, que se cortó el tema de poder tocar en todos lados, la verdad que fue una tragedia terrible y bueno Y en esa época también, a nosotros que éramos una banda del conurbano y poco conocida, se nos cerraron todas las puertas Quizás otras bandas podían tocar en muchos lugares, pero bueno, la cuestión es que ahí tuvimos que inventar el circuito que era realmente alternativo Claro Este era el circuito alternativo Y bueno, y hoy en día también, recién veníamos hablando con Dani en el auto y yo le decía, vamos a hacer una fecha en la Universidad de Sarmiento Tipo, volver a las universidades, es buenísimo Claro Ahora, y cambio el panorama ahora, porque uno ve una cantidad impresionante de bandas y también ve la posibilidad de que la verdad que Buenos Aires se ha convertido en una plaza mundial de música donde vienen todos, que ya uno ya se acostumbra, ya ni te sorprenden los que vienen Si, es que ya te enteras, yo por ahí voy por el centro y veo un cartel y digo, pero él tocó este, ¿por qué no me dijeron iba? Claro, ya ni te enteras Si, de hecho hubo un recital con pesados de heavy metal como Gene Seymus y demás y paso sin pena de gloria Paso sin, si, si, si Creo que 4.000 personas fueron a Geo a verlo, ¿no? Bocas en localidades Este, o llega el caso de, no sé, un tipo como Andy Summers, un ex police que tiene que suspender un show en Grand Rex porque no llega No llega Ni de casualidad vender las entradas Ni de casualidad Bueno ¿Usted lo ven como bueno o no tan bueno toda esta movida? Depende, o sea, quizás se ve, viéndolo del lado que nos favorece que haya tantas bandas, porque hay mas circuito Pero también al ver tantas bandas hay como una superpoblación de bandas que quizás, viste, tenés como que ir a sacar turno a un hospital público, mas o menos así para tocar Pero, que se yo, todo suma, todo suma Si, nos hacemos amigos de las bandas y salimos todos juntos a tocar, hacemos una fiesta, tocamos todos juntos No, el tema es que la cosa cambio, no es como antes, o sea, las bandas y todos tenemos que saber que la cuestión no se va a retrotraer, ni se va a revertir, ni nada por el estilo O sea, hay que crear algo nuevo porque la industria discográfica es nula en Argentina, salvo, bueno, personas que muy melómanas, no sé, que se compran un disquito, se lo guardan porque al artista le gusta Yo tengo discos 3 o 4 de los artistas que me gustan, pero la realidad es que la música está en internet y la gente se lo puede bajar, nuestro disco está gratis para bajar Si bien lo venden en Musimundo y si bien se venden bastantes discos en Musimundo, no, o sea, está libre para bajarlo por internet Y creo que resulta mas cómodo incluso para la gente bajárselo por internet porque no tiene que andar con el disco físico Entonces, hay que inventar algo porque ya la situación no se va a retrotraer, no va a haber una ley que prohíba que la gente piratee, ni nada por el estilo Porque ya la humanidad ha avanzado en ese tema y bueno, hay que ayornarse, que igual el formato sigue siendo CD hoy en día, al menos en este país Sacamos CDs y vamos a sacar otro CD más, pero una formalidad, se ha vuelto una formalidad Bien, charlamos con todos los que vienen, que ven el CD casi una tarjeta de presentación Exacto Este soy yo y por ahí vendes también los shows y esas cosas, no, pero no que vas a depender de lo que generes a través de eso sino más bien, si se puede vivir de esto, más a través de los shows, no Claro, si, si, los shows han resultado para los artistas de Argentina Quizás, en otros países, por lo que me cuentan, amigos que vienen, que se yo, hay mucha más restricción y mucho más tema legal con los discos piratas y casi, te diría que es un delito bastante penado Entonces, nada, la gente sigue comprando discos, las artías siguen vendiendo y siguen cobrando plata de eso pero, bueno, acá la situación es así y entonces, bueno, tenemos que reinventar eso y bueno, la verdad que tocar es algo re lindo, a lo mejor que te puede pasar, así que nosotros, por nuestra parte estamos contentos Si, lo que pasa es que también a veces se especula con eso, que al músico le gusta tocar Al músico le gusta Entonces, es como que no se lo toma como un trabajo, sino ah, toca Claro Este, y la verdad que es un laburo Es un laburo, debería serlo, si Sacrificado más si sos, estás en el under, que todo te cuesta el triple Si, 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 y aparte no es que él se junta y dice, bueno arrancamos, lleva entrenamiento, práctica, estudio, juntarse, hay un montón de cuestiones que por ahí la gente desde afuera no lo ve esto, no? Si, una vez escuché por algún lado que la música era el arte de combinar horarios Si, es verdad Es totalmente cierto Si, es verdad Son muchos músicos que me han planteado esto La logística de una tocada es llevar las cosas, descargarlas, que alguien haga el sonido Bueno, y todo eso también implica un costo, pero la verdad es que yo no podría dejar de hacerlo, no? Claro Es algo natural Seguro ¿Tienen ganas de tocar algo? Dale Si, estamos aquí charlando con integrantes de Niño Azul, la banda de, no se si decir de Tigre porque hay un integrante de Torcuato y a veces se ofende cuando uno le dice a los de Torcuato que son de Tigre Somos de Tigre, somos de Tigre, somos de Tigre, Don Torcuato, vamos a tratar de unir Don Torcuato a Tigre o unir Tigre a Don Torcuato Claro, está bien, yo creo que es más probable el segundo Pero bueno, es que pasa que estamos en una situación geográfica un poco extraña, no? Estamos, es más cerca de Malvinas que de Tigre, pero bueno, somos de Torcuato, igual en la sala están de Torcuato, así que el de él está bien Soy afuera Esta canción se llama Mostré mi corazón y bueno, es también del viaje del alma, el tema 3 creo, y espero que te guste, dice así 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 Para que caliente tu abril Y al fin puedas dormir Bajo el beso de este agravio flamor Y ya ves Lo que tenían que ser Los locos que iban contra el mundo Se tenían que conocer Todo lo que puedes ver Va a desaparecer Y al fin vas a entender Que bajo el peso de este agravio Nadie quiere seguir Y ya ves Que tenían que ser Los locos que iban contra el mundo Se tenían que conocer Ser Enunciando los latidos Haciendo de cada día Algo inolvidable Y ya ves Que tenían que ser Los locos que iban contra el mundo No se tenían que conocer No se tenía que conocer Exacto Exacto Muy bien ¿De dónde salen las influencias? ¿Por dónde vienen? Muchos ochentas y demás Setenta, ochenta No se hay de todo Ochenta, sesenta, setenta Noventas Noventas Esa fue la influencia que les tratamos de sacar de encima Es que fue la época en la que éramos chicos Y creo que es la que más música absorbimos Que se yo Smashing Pumpkins Radiohead No se Voz Nirvana Y... Bueno, no suenan malas influencias No, no suenan malas influencias De hecho El otro día estuve escuchando Radiohead Todo el día Me acordaba Uno se olvida que se sabe todos los temas Claro, seguro Y bueno, pero también uno avanza en el tiempo porque Por ejemplo, en la... Después del grunge vino algo así como el new metal o algo por el estilo Que eran todas esas bandas tipo Limp Bizkit Que nunca me gustaron a mí Y cuando aparecieron los Strokes Y apareció, no se, Franz Ferdinand, White Stripes y demás Coldplay antes Claro, Coldplay apareció un poquito antes Estuve ahí en la transición Como que cambiaron de nuevo la música y se volvió el rock que me gustaba Entonces como que ahí tuve una segunda adolescencia donde escuché eso también Entonces como que estamos influenciados también por... Y bueno y de acá también Empezaron esta espineta No se Soda Soda Cosas que realmente son muy buenas y... Y que bueno hoy en día están... Si, eso Y te pasa que por ahí estar... Vos sos el que componés casi todos los temas o todos los temas Si, los dos Algunos temas Por lo general los temas que son... Como este por ejemplo Fogonero Así van saliendo con la guitarra y la voz O sea Y hay muchas... Hay muchas bases que... Que también las trae Dani Y después las vamos laburando entre los dos O sea Componemos... Los dos digamos La... La parte melodica de la voz está más... Más ligada a mi trabajo Si Pero si hace la melodía en base a una letra o... No... No necesariamente No... Por lo general escribo por separado la letra y hago por separado la canción Y después veo que letra por ahí... Es como un trabajo viste... Que... A veces es como algo metafísico no se viste... Como que justo... Este está esperando a este... Lo pongo a madurar... A veces pongo una canción a madurar... La saco a los 6 meses... Ya está... La canción está... Si... O sea... Nos pasa que hay temas que actualmente son nuevos y en realidad tienen 6, 7 años... Claro... Nos pasa que tuvieron... Que quedaron madurando... O sea... Que quedaron maduración y bueno... Le encontramos la vuelta ahora viste... Y... Están buenas ahora... Están buenas... Si... ¿Les parece tocar un temito más antes de cumplir con nuestros auspiciantes? Después obviamente vamos a seguir charlando ¿no? Con los chicos de Niño Azul... Contando un poquito más... La historia... Si... Los agradezco... Dale... La Contradicción... Que es el segundo corte del disco... Ajá... Y... Actualmente está rotando en algunos canales de música... De tele... El video... Así que... Igual si a alguien te interesa... Puede entrar a Youtube... Poner Niño Azul... La Contradicción... Y ahí van a ver un bonito video... Que está filmado en... La República Separatista... No otro 4... Estamos tirados en el pasto... Ah... Está bueno... Y el del primer... La fusila de mi vida... La copa... De los árboles... En ámbar explotó... Luna... Trascendental... Inocente... Confidente... Te llevas a luz... Que caen... Del amor... Te... Te... Pare... Investigarte... Ser una... Contradicción... Y va a pasar... Viene un salón fuerte... Y sin grito... Todos los dios... Hab tu sido ser un corte del luz eterno... Pisas de un pedo de ajedrez celestial Luna sobre el río, destello y escalofrío Somos huéspedes, no somos nada más Para mi casa sea una gran contradicción Una justificación De mi vida no es así, es mi herida Para dejar de ser una contradicción Vamos a ver, vamos a lo fuerte y todos los días Para dejar de ser una contradicción Toda justificación De porque todo es así, es mi herida y mía Para dejar de ser una contradicción Para dejar de ser una contradicción De porque todo es así, es mi herida y mía Para dejar de ser una contradicción Para dejar de ser una contradicción Para dejar de ser una contradicción Para dejar de ser una contradicción